Hola, o Carlos, ¿sabés que me lo recibe? Me está de poner a alguien, a alguien, a alguien que está hablando. ¿Precieron a algunas personas de la plantilla y daban bien matías? Bueno, ¿a quién le te lo conoce? ¿No se puede ir? Sí, sí, la verdad que... ¡Ah, qué, 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 qué! Eh, eso es bueno, que la gente lo reconozca, pero la verdad que hoy nos vamos un poco triste porque nos queríamos retirar con una victoria.